La verdad que estamos medio sorprendidos porque sinceramente no ha impactado en la forma que se esperaba. Si bien el tipo de cambio informal es un mercado paralelo, no ha incidido directamente en el neumático. Sí viene por una cuestión inflacionaria solamente los aumentos e incrementos de mes a mes. Que en este mes, hasta el momento, lo único que han pasado, ya cerrando el mes de abril, es un 5% en marcas nacionales. Viene acompañando prácticamente el ritmo de la inflación. ¿Y por qué creen que en el caso de los neumáticos quizás no afectó demasiado esta incertidumbre que se dio durante la semana? Por lo que veníamos viendo ya, el neumático tiene un valor bastante considerable en relación a lo que vale, por ejemplo, en países limítrofes. Todo esto se ha dado un poco también por la faltante. Cuando en el neumático hay mucha oferta, el neumático se mantiene o baja. En este caso, cuando la demanda supera la oferta, lamentablemente caemos en valores que muchas veces no son racionales con respecto a lo que tendría que costar un neumático. Y en este momento hay oferta, quizás no hay tanto volumen, sino hay variedad. Pero en la variedad también se pueden encontrar buenos precios, como las marcas alternativas, que son válidas, homologadas, certificadas, inclusive para el uso normal de un vehículo. Pero no así en las primeras marcas o las grandes marcas, que sí están teniendo un poco más de problema. Generalmente más que todo lo que es equipo original. ¿Eso está costando conseguirlas, las primeras marcas? Sí, están teniendo bastante problemas. Solo hay para el mercado de producción y no tanto para el mercado de reposición. ¿Y los valores cuáles son aproximadamente? ¿A partir de cuánto se consigue un neumático? Y los neumáticos se vienen más o menos en un ritmo de 35 a 40 mil pesos para autos chicos, entre 40 y 50 mil para vehículos medianos, y entre 50 mil a 60 mil hasta valores mayores, dependiendo del segmento del volumen y si es utilitario, si es camioneta o si es un vehículo de uso particular.